El conversatorio súper importantísimo y sobre todo que me llamó mucho la atención que el metro esté vinculando la salud de las personas en este programa tan bonito como es la prevención del cáncer de mama. Me pareció una muy buena experiencia, nos falta mucho conocimiento, concientización, nos falta mucho el manejo de prevención, nos faltan varias cositas pero haber iniciado y haber dado este primer paso para que se vaya generando como una bola de nieve y de esta forma podamos llegar al resto de la comunidad. No solamente como desde desde lo médico sino desde lo social, me parece que fue una muy buena idea. Es demasiado bonito encontrar muchas personas que vienen y se van acercando a escuchar de esta enfermedad. Es importante que todos estemos conscientes de qué se trata, de qué es esta enfermedad y que no solamente se presenta en mujeres sino también en hombres, pero también es un llamado a hacernos parte, a hacernos cargo, a tocarnos, a que no nos dé pena decir que tenemos, a que no nos dé pena decir cómo nos estamos sintiendo.